Porque el equipo de impresión está obsoleto o ya dio su vida útil, el registrador de la CEIBA, Pompilio Cárcamo, ha pedido a su jefe de registrarse a las personas que le compren siete impresoras láser nuevas para poder atender la gran demanda de personas que llegan a esta oficina. En efecto, en aras de brindarle una atención de calidad a la ciudadanía, hemos solicitado al menos siete impresoras láser para poder satisfacer la demanda de los siguientes servicios, inscripciones de nacimiento, certificaciones mismas. Usted sabe que nosotros tenemos un alto volumen de lo que es peticiones y los equipos actualmente no están en las condiciones adecuadas, de hecho ya dieron su vida útil. Es por ello que nosotros hemos emitido las solicitudes ante los comisionados para poder, le digo, satisfacer esta demanda de la población con una atención de calidad digna para ellos. Siente impresoras láser. Es correcto, solicité siete impresoras láser. Para el jefe del registro de la CEIBA, esta oficina factura los 300 mil empiras al mes, con lo cual se justifica el poder comprar estas impresoras y cubrir otras necesidades. Considero que nosotros somos un municipio productivo, de hecho los ingresos de nosotros andan en 300 mil empiras mensuales y nosotros, como le digo, la planilla de nosotros actualmente anda en 110 mil, entonces el resto del dinero, ¿dónde va? Es la gran pregunta, nosotros tenemos un alquiler y la luz no anda en 30 mil empiras, pues la luz sí al menos 17 mil empiras, o sea, al final hay recursos, o sea, lo da, el mismo registro lo paga. Con las impresoras láser el servicio es mucho más rápido que con otro tipo de impresora y de mejor calidad y de esa manera se emiten documentos que no van a ser rechazados por algunas instituciones como la Embajada Norteamericana. Un ciudadano llega a la ventanilla y solicita cinco certificaciones de nacimiento, una impresora láser le imprime, al menos en dos o tres segundos le imprime 15, por decirlo así, 15 hojas. Entonces, en una impresora matricial o de inyección de tinta o de esas tecnologías que son ya obsoletas para nosotros, se tarda al menos un minuto en imprimir cada hoja, entonces, o tres minutos en cada cinco hojas. Porque el documento tiene que salir íntegro, inclusive hemos tenido rechazos del consulado americano, hemos tenido rechazos de instituciones como Migración y Extranjería, que sale como que fuera una fotocopia, o sea, no sale con la calidad que se merece el documento, ya que el ciudadano paga 200 lempiras, se merece una hoja íntegra con una impresión de calidad. Pompilio Caracamo espera que los comisionados a nivel de Tegucigalpa, del registro de las personas, le den respuesta, por lo menos al final de este mes de diciembre. En Cámara, Nathan Ruiz, que les informa Rubén Bonilla.